Hola chicos de PlayMovies, soy Mim Silva y hoy les traigo los 5 puntos de una película que nos ha tenido con muchas expectativas desde que publicaron los trailers, les estoy hablando de Escuadrón Suicida. Y bueno, primero hay que establecer de qué se trata Escuadrón Suicida. Escuadrón Suicida es esta película en la que el gobierno reúne a todos estos villanos, a malas personas para que nos defiendan. Sí, así como lo oyen, Amanda Waller decide que la mejor opción para defender a la sociedad son estas personas que tienen como varios problemas mentales, que tienen poderes que no pueden ni ellos controlar, ellos son la mejor opción para nosotros como sociedad. Y bueno, esta película se ubica exactamente después de Batman contra Superman en la línea del tiempo de las películas de DC y pues ahí tiene muchas, muchas sorpresas. Hay que descubrir si estos sociópatas realmente pueden con la responsabilidad de volverse héroes en lugar de ser villanos. En el punto número 1 tenemos que poner la introducción de los personajes porque bueno, conocemos a varios de ellos como a Harley Quinn y tal, pero obviamente todos tienen una historia, un pasado profundo que los ha llevado hasta este punto de la historia en donde están encarcelados y que ahora deben ser liberados para ser nuestros grandes héroes. Entonces, obviamente tienen que ir como explicando paso a paso una, quiénes son, dos, de dónde vienen. Entonces, esta introducción es perfecta, además es como nada aburrida y rápida, entonces tú vas como entendiendo, cachando, bla, 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 uno tras otro, uno tras otro y tenemos una introducción maravillosa. En el punto número 2 tenemos que poner varias actuaciones específicas como la de Viola Davis, obviamente este mujerón, esta actrizaza que ya ha ganado por cierto varios premios por su actuación en How to Get Away with Murder. Y pues ahora la vemos como toda una villana y como líder y cabeza de Escuadrón Suicida, lo hace bastante, bastante bien. Y por supuesto, seguido de eso tenemos también a Margot que interpreta a Harley Quinn, Dios santo, ella lo hace fenomenal. Además es increíblemente bonita y sensual. No, 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 yo dije, oh Dios, oh Dios, Harley Quinn, I get it. Y por último, la actuación que también me fascinó fue la de Carl D. Levine, ella es en Chantress en esta película y la verdad es que yo la tenía como en un papel de, oh, ella solo es modelo, no sé qué está haciendo aquí. Aquí lo hace bien, la verdad es que se roba perfectamente el protagónico, como que entendió de qué se trataba. Hay algunas cosillas que no les voy a spoiler, pero que tal vez ustedes estén de acuerdo con que no iba para nada, pero de ahí en fuera estas tres mujeres se roban por completo la película. Y como ya sé, se están preguntando qué onda con Jared Leto, bueno, pues no quiero spoilear, además quiero que ustedes tengan como su propia opinión de esto. A mí me pareció que está bien, o sea, no está, no lo hizo mal, pero ustedes déjenme saber en los comentarios qué les pareció su actuación en cuanto vean Escuadrón Suicida. En el punto número tres debemos poner el soundtrack, porque como ustedes ya saben y que ya se había ahí revelado en internet, el soundtrack de esta película es fascinante, es tan clásico con canciones que conocemos, que canciones que nos gustan, la verdad. Entonces, además está como muy bien adaptado a las escenas de la película, porque pues como ustedes saben, esta película, como han podido ver en los trailers, no es así oscura de drama, acción, todo como nos pintaba Batman v Superman. No, esta película es como súper loca, está llena de colores, de cosas como que súper chistosas, ¿no? Entonces, cuando ellos están peleando, tal, siempre que hay una batalla, el soundtrack no va como tan de acuerdo, entonces es como, ay, ellos están peleando y tienen una canción de fondo súper feliz, que, pues no sé, que te inspira, que te hace reír, tal, eso está como muy muy padre, es una diferencia que hace esta película de otras que hemos visto de superhéroes, y la verdad es que funciona y nos gustó muchísimo. ¡Mamá! ¡Uh! En el punto número 4 debemos poner la profundidad de cada uno de los personajes, y es que como se los mencioné al principio, tenemos esta introducción profunda, entonces nos explican bastante por qué es que son como son, o sea, de dónde es que ellos vienen, de dónde viene como tanto rencor, el querer ser malos, el ir en contra de la sociedad, el no adaptarse, eso es algo que es como muy padre, porque es la otra cara de la moneda, vale, ellos son malos, ellos hacen cosas como súper chistosas y raras y extrañas que nadie en su sano juicio haría, pero ¿por qué lo hacen? Tienen un pasado y no dejan de ser humanos, y al momento de convertirse en el escuadrón suicida, como que esas diferencias los unen más y los hacen un gran equipo que inclusive muchísimos héroes desearían. Bueno y finalmente nuestro punto número 5, yo debo decirles que hay una escena post créditos en medio, o sea, está como los créditos, está la escena y luego hay más créditos, para que no se queden hasta el final final, o sea, está ahí medianamente escondida, es muy muy buena, y pues los fans del cómic yo creo que la van a apreciar bastante, porque además lo que se me pasó decirles es que esta película está llena de referencias, o sea, ya es una adaptación, obvio no todo es igual, pero respetan muchas muchas cosas, entonces es lo que la hace tan interesante y entretenida, y bueno, cuando uno llega a la escena post créditos, en verdad les va a fascinar, y no se las voy a espoilear, en verdad me muero de ganas de decírselos, pero mejor ustedes comentenme en cuanto la vean, que les pareció aquí en los comentarios. Y bueno chicos de Playmovie, estos han sido los 5 puntos de Escuadrón Suicida, ya saben que en cuanto la vean, coméntenos que les pareció, cuáles son los 5 puntos que ustedes pondrían, que fue lo que no les gustó, etcétera, y por supuesto que qué mejor manera de verla que en Cinépolis VIP Cosmopol, y para ello también deberían tener su tarjeta Club Cinépolis, que además tiene como un buen, un buen de beneficios, de cumpleaños, no, de miles de cosas, combos tal, puntos que se acumulan, no, está padrísimo, deben obtener la suya, y además está como en descuentón loco, y está en sólo 19 pesos, de 60 pesos a 19, imagínense qué gangón loco, yo no sé qué hacen ustedes viéndome, yo estaría en Cinépolis comprando mi tarjeta Club Cinépolis. Y bueno, aquí es donde yo agradezco a las personas más importantes de este espacio, que son ustedes, ustedes las 2003 personas que se han suscrito a nuestro canal, y están viendo todo nuestro contenido, Muchísimas gracias a ustedes, y esperamos que sigan compartiéndolo, para que seamos muchos, 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 muchísimos más suscritos en este canal, y seamos una enorme familia feliz, que hablemos de muchísimas cosas, y compartamos tanto juntos, y como esto me pone muy, 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 muy feliz, pues ustedes van a seguir teniendo muchos regalos, Así que primero, suscríbanse, activen las notificaciones, si no se enteran cuando están nuestros videos, para que estén como ahí al pendientón loco, y también, obviamente, síganos en Facebook y en Twitter, para que se enteren de todos nuestros obsequios, pero, cortesía de nuestros amigos de Warner, y gracias a nuestros 2.000 suscriptores, en esta ocasión, yo les traigo un hermoso tinte de Harley Quinn, para que sean únicas y diferentes, o porque no, únicos y diferentes, entonces, lo único que tienes que hacer, es mandarnos a este correo, que son los puntos 2, 3 y 5, que yo mencioné en este blog, además, deben mandarnos una foto del boleto, de cuando vayan a ver Escuadrón Suicida, le toman una fotito, y nos las mandan también a ese correo, soy Mim Silva, hasta la siguiente película. Oh mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go via.